Pueblo de Arruba, vosotros son testigos, testigos de una corrupción. Vosotros los rubianos son valientes de un grupo de gente, hombres y mujeres, para adelante de un edificio, una corrupción en gran escala, guarda así, donde el gobierno aquí. ¿Cómo está posible? Un ex-ministro, el Reyes Alfecer, con la visa de los cabos, con la derecha, para el pueblo que haya salud, para el pueblo que haya tranquilidad. Y mira, Kiko, con más de 40 millones de florín, de la corrupción del Partido AFP, la unión con la parada del Parlamento, de los de Malesol López Trump, nunca nos sigue, pasó a recortar otro marionero, que se llama un mes, o hay atrás del poder del Parlamento. Pero Kiko, si, mira, corrupción, corrupción y más corrupción. El Partido AFP, pensé en mis, nos metes de corrupción, para acabar con abuso, para acabar con ladronicia, y corrupción del gobierno aquí. El gobierno de más malo, más corrupto, que no se conoce de toda época. Y, Para una enquete que fue ganado por Buix, el gran gran francesco que ustedes también conocen. Pero no, corrupto porque Mike Eman en sus pies se buquen para ustedes. Y ustedes también son de plicto de esta rotzooi. Por eso que estamos aquí hoy en el hospital, para una rotzooi que se construyó, que no se acabó, pero que la población de Aruba por años y años tiene que pagar por años. Pero por eso estamos aquí y no se preocupa por ninguna justicia, porque tenemos derecho a estar aquí. Hoy es el open house rio por el hospital y el club de mafias de aquí y estamos aquí. Porque Alex Swengel, una doctora que su trabajo puede hacer, también es ministro. En wat doet hij, hij kan niet eens de rapporten afgeven. Rapporten zijn opgemaakt vanaf april, maar dat kan de bevolking niet zien. Dit is openbaarheid van bestuur, dit is corruptie in het grootscalig en niemand doet niks. De VNO die is net als een stroisvogel en dan heb je ook de gouverneur die vandaag, laten we hopen dat hij wat gaat doen. Pero esto es Aruba de hoy, y gracias a ustedes también, Nederland.